en las explotaciones ganaderas a cargo del señor Alfonso Rey Corrales de la Cátedra de Producción Animal de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. El señor Reyes Corrales tiene una maestría en Extensión Agrícola con mención en Desarrollo Rural de la UNED, es licenciado en Ingeniería Agronómica con énfasis en zootecnia de la Universidad de Costa Rica, es el encargado de la Cátedra de Producción Animal de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED, además tutor de la Cátedra de Producción Animal desde el 2017 y es coautor del libro de Especies Menores publicado por la UNED en el 2015, además ha sido autor de varios artículos sobre evaluación del aprendizaje y la producción animal, le damos un aplauso al señor Reyes. Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy en esta actividad y bueno voy a tratar de ser lo más breve que sea posible, dicen que una vez hubo un viaje que hizo Fidel Castro, ¿verdad?, a Estados Unidos y estaba en una iglesia, entonces le dice el sacerdote que hizo la misa, ay, qué gusto tenerlo aquí don Fidel, ¿por qué no nos dice usted unas palabras?, ¿qué piensa usted sobre la Revolución Cubana? Y el señor habló cuatro horas y dieciocho minutos sobre el tema, espero que no me pase eso, ¿verdad? El otro extremo fue una vez que me acuerdo con José Miguel Corrales y está en un debate, ¿verdad? Y le dice, mi don José Miguel, tiene que ser breve en el tiempo, y dice, bueno, yo voy a ser muy breve en el tiempo y porque es muy importante, ¿verdad?, este tema, y le dice, don José Miguel, su tiempo se ha acabado, ¿verdad? Entonces espero no irme a ninguno de los dos extremos, ¿verdad?, porque sobre lo del cambio climático es un tema que cada día hay cosas nuevas, si yo les enseñaba mis apuntes, lo tengo lleno de notas, algunas cosas en rojo y cosas así que ahorita estaba tratando de adicionarle a la charla porque generalmente eso sucede con este tópico, ¿verdad?, cada día hay cosas nuevas sobre el tema. Lo primero es lo que es la definición de cambio climático, que ustedes lo tienen ahí enfrente, dice que es un aumento anormal en la temperatura del planeta, provocado por la contaminación y concentración anormal de gases en la atmósfera, ¿verdad? Y, bueno, este ha sido un tema que ha pasado desde la negación hasta diferentes momentos a nivel de la comunidad internacional y últimamente ya se ha aceptado, porque no hemos pasado a vivir el tema como tal, o sea que estamos sufriendo ya las consecuencias sobre el cambio climático. Y lo que sucede es que estos gases, bueno, se liberan a la atmósfera y los rayos de luz se van concentrando y esa radiación altera todo lo que es la temperatura. Pasamos a la siguiente, entonces es muy clara la imagen, ustedes la tienen acá, es más contaminación y entonces tenemos un aumento en la temperatura. Vamos a la siguiente y, bueno, eso ha sido producto de las actividades humanas. Entonces, se le ha achacado mucho el problema a la parte de la ganadería, pero como me dijo el compañero, el compañero que me antecedió, lo cierto del caso es que hay otras actividades humanas más contaminantes. Lo que sucedió fue algo similar a lo que pasamos por estas semanas con lo de los embutidos y lo de la carne y toda la polémica que se ha dado sobre el tema. Cuando organizaciones de mucha reputación sacan un informe, muchas veces si usted coge una frase fuera de contexto, entonces la sociedad lo entiende de una manera diferente. Entonces, en esto también sucede así, hubo un informe que sacó la FAO inicialmente, en donde sí me se mencionaba en uno de los párrafos que la ganadería pues sí tenía un efecto en la contaminación ambiental importante, en el cambio climático con la liberación de metano. Pero luego hay un párrafo subsiguiente, digamos, donde decía, pero sin embargo, lo que más afecta en la parte del efecto invernadero y todo esto que tiene que ver con el consumo de hidrocarburos, de petróleo y todo eso. Pero resulta que se hizo una campaña en contra muy fuerte en la parte de la producción ganadera y entonces solo se presentaba ese parrafito donde decía lo de la liberación de metano. Entonces, estamos claros de que la ganadería pues sí, tiene un efecto en la contaminación, pero hay otra serie de actividades humanas que también tienen que ver. Entonces, uno de los factores que ha afectado a la producción ha sido ese, que entonces mucha gente ha dejado de consumir carne. Bueno, pasamos a la siguiente y lo que sí es cierto es que el cambio climático es algo más amplio, que solamente la ganadería y hay otras actividades que contaminan y lo sufrimos de diferentes formas. ¿Qué ha pasado en el último siglo? Bueno, que la temperatura aumentó 0,74 grados centígrados más o menos el promedio a nivel mundial. Se espera que en 100 años podría aumentar hasta 2 grados más si no se hacen acciones. Y entonces, aquí tengo anotado algunas cosas que han sucedido últimamente que son acciones que deberíamos de darle importancia. Uno ha sido lo del carbono neutro al año 2100, que es una meta que se propone el país. Igual se me ha interpretado un poco el hecho de que se extendiera el plazo, pero lo que sucede es que se quiere que al 2100 ninguna de las actividades, o sea, que seamos carbonos neutros en nuestra producción sin necesidad de lograr una compensación. A pesar de eso, es una de las iniciativas más importantes que se van a discutir en diciembre, a ver si esos vientos navideños hacen que haya un cambio a nivel de toda la humanidad y se logra hacer compromisos de este tipo. También está lo de la prohibición de uso de bolsas plásticas, que es un proyecto que está en la Asamblea Legislativa. Se quiere que en cinco años no hayan tanta cantidad de bolsas plásticas, ¿verdad? Ayer, hasta por cierto, fui a comprar mi diario y es, bueno, es exagerada la cantidad de bolsas, la verdad, que le entregan a uno. Biodegradables o no, es una fuente de contaminación, ¿verdad? Entonces eso yo veía al muchacho y tal vez cogía una cosa de una bandeja ahí, un producto, echar una bolsa y luego agarrar otra bolsa. También es falta de cultura porque en otros países, por ejemplo en China, la gente lleva sus bolsas de tela y recogen lo que tienen que llevarse y reutilizan. Entonces es un cambio también cultural importante. Y, bueno, otros problemas que ha habido es el derretimiento de lo que es estos cascos polares, que ha aumentado el nivel del mar. Recuerdo hace como uno o dos años que hubo problemas en Punta Arenas por las mareas que se inundaban, inclusive el estero, ¿verdad? Y se cree que en 100 años podría ser que inclusive Punta Arenas se convierta en una parte de ella en una isla, ¿verdad? Si siguen las cosas así. Y también los veranos con sequías muy prolongados y los inviernos, que los hemos vivido. Y aquí tengo otra de mis anotaciones. En este octubre tan particular, ¿verdad? O sea, pasamos de días calurosos, lo cual en octubre eso no sucedía, ¿verdad? Hasta lluvias muy intensas. Y lo que más recuerdo es cuando el barrio chino parecía ya como una venecia o algo así, ¿verdad? O sea, se inundó completamente, en parte por nuestra incultura también de ensuciar las alcantarillas y demás, pero también era una lluvia tan intensa, tan intensa que causó varios problemas en el país, inclusive en carreteras y demás. Pasamos a la siguiente. Y entonces el cambio climático nos afecta a todos. Entonces, ahí puse una imagen del pobre oso polar. Y lo que sucede es que, por ejemplo, en esta especie, bueno, se han ido muriendo varios osos polares porque ellos cazan y luego buscan un glaciar en donde descansar. Y entonces se ha ido derritiendo y cada vez es más distante para ellos encontrar el glaciar. Entonces, se han muerto ahogados, ¿verdad? Siguiente. También ha habido más cantidad de plagas en lugares que antes no existían y entonces eso hace pensar que nosotros tenemos que planificar nuestra producción ganadera diferente, ¿verdad? Hay plagas en zonas que antes no había y tenemos que darle mucha importancia también a lo que son las zoonosis, que son enfermedades que afectan a los seres humanos y al ganado y viceversa, ¿verdad? Hay pérdida de especies animales y plantas. Y todo está relacionado. Resulta que en la parte de apicultura hay una preocupación porque nuestro país ha bajado la producción hasta, creo que es el 60% de miel lo que se produce desde la demanda, ¿verdad? Porque las abejas ya casi no hay y entonces eso hace un problema en cadena porque entonces no pueden polinizar los cultivos y de esas variedades de cultivos vamos a ver más adelante que son opciones que se podrían tener inclusive para la alimentación de nuestros animales, nuestro ganado. Entonces, todo está relacionado, ¿verdad? Y en la parte de huracanes y tormentas, vamos a la siguiente y ahí tienen una foto, no es el huracán Patricia, sin embargo lo puse ahí para hacer la observación de que igual era un viernes que estaba yo en esas meditaciones y me dijo, poña, ya casi viene esta actividad, ¿qué les voy a decir yo a este auditorio, verdad? Qué embarcada fue, comprometerme, ¿verdad? Y en eso recuerdo que llegué y puse las noticias y era impresionante saber que ese huracán iba a ser el más intenso de toda la historia. El huracán llegó a tener un grado de 5 y bueno, una velocidad en cuanto a vientos espeluznante. Sin embargo, todavía Dios es como piadoso con nosotros, ¿verdad? O la madre naturaleza, como ustedes quieran verlo. Cuando el huracán tocó suelo mexicano, bajó a grado 2 y eso hizo que no hubieran tantos desastres. Pero entonces, les pongo este ejemplo porque entonces otros factores que cada vez tenemos más huracanes, más intensos, ¿verdad? Y que están dando problemas en inundaciones y cosas así. Pasamos a la siguiente. Y entonces el cambio climático nos afecta porque amenaza lo que es la vida humana, daña lo que son los cultivos, cultivos. En la mayoría de casos no hay ningún seguro contra este tipo de cosas. Entonces, hay pérdidas cuantiosas para los productores. Se pone en riesgo las zonas costeras que ya mencioné. Y como nota, nueve de los últimos 10 años han sido los más calurosos de toda la historia, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. De ahí que sea importante lo que dice la dirección de cambio climático en Minay. Quiere decir que el problema del cambio climático no es meramente un problema meteorológico, sino que constituye un problema central del desarrollo, tanto de los países industriales como en vías de desarrollo. Y Costa Rica todavía es eminentemente agrícola, pero además lo cierto del caso es que siempre vamos a tener una necesidad de alimento, como decía la primera ponente el día de hoy, que tenemos que cubrir. Y entonces, si en eso adicionamos que cada vez somos más seres humanos demandando más alimentos, entonces alguna solución tiene que haber para producir de manera que podamos subsistir en el planeta, ¿verdad? Que no ocupemos dos o tres planetas más para poder disminuir la huella de carbono, por ejemplo. Entonces, pasamos a la siguiente. Quería hacerles como esta introducción, primero, y luego ya entrar un poquito en materia con lo que es la ganadería, para que ustedes hagan una visión amplia sobre el tema. Si hay cosas que se pueden hacer, y son cosas que son experiencias que por dicha también puedo relatarles, tratarles de acciones que se están desarrollando. En la parte de genética, por ejemplo, hay una discusión a nivel de lo que son los productores ganaderos, acerca de cuál es el biotipo, o sea, el animal, la raza, que sería la más indicada para nuestras condiciones. Porque ha sucedido, por ejemplo, en lo que es el ganado lechero, de que ha habido un mejoramiento muchísimo de lo que son las razas. Pero entonces nos enseñan un catálogo y nos dicen, bueno, mire, esta vaquita, la vaca lula, en Holanda, le llenó un cisterna de leche, ¿verdad? Y entonces la gente, donde ve eso, y le dicen, bueno, aquí está lo que es la pajilla de la vaca lula, ¿verdad? Bueno, el toro, mejor dicho, de donde salió esta vaca. Y nosotros teníamos la concepción de que trayendo esa pajilla a Costa Rica, teníamos que tener esos niveles de producción, y nos dimos cuenta de que no es así, porque la vaca lula tiene otras condiciones que no son las nuestras. Entonces, una de las acciones es buscar un biotipo de raza que sea el adecuado para nuestras condiciones. Eso es como ponerle un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si cogemos, por ejemplo, a Messi y lo ponemos a jugar en un equipo aquí de tercera división, una cosa así, ¿verdad? Y entonces, pues, Messi es muy bueno, pero ahí no va a jugar igual que si como juega, ¿verdad? En su equipo creo que es el Barcelona, ¿verdad? Y entonces tenemos que lograr adecuar nuestra producción a nuestras condiciones. Se habla también de buscar ganado que no solamente aporte leche, sino que también aporte carne. Y vea, es impresionante la experiencia que por aquí la tengo también anotada, sí, de la hacienda del cántaro, que hasta, por cierto, era de parte de la gira de producción bovina que se hizo el fin de semana, que nuestro doctor Ricardo Guillén andaba por ahí. Ahí tienen ganado de leche, o sea, en ese calor tienen ganado de leche, de doble propósito, porque es un ganado que se está desarrollando ahí y entonces vean que se está tratando de adecuar los animales a nuestras condiciones. También en la parte de alimentación y manejo, la idea que se tiene de alimentación va variando en el sentido de cada vez aportarle al ganado más de lo que nosotros producimos en la finca y no está dependiendo tanto de los concentrados. Recordarán ustedes por el 2008 que hubo una crisis muy fuerte del petróleo, este año ha sido un año así como bendecido, cada mes más bien ha bajado la factura petrolera, pero en ese año fue terrible y resulta que hay como 17 factores, algo así, que hacen que además todo lo que son agroquímicos y otros insumos agropecuarios aumenten en conjunto cuando aumenta el petróleo. Entonces fue un año muy difícil. Me acuerdo que había un señor con arroz en un foro y dice, claro, es que las cosas han cambiado. Les voy a explicar, dice el señor. Primero nos regalaban la comida, luego nos la vendían muy barata, luego nos la vendían a como costaba, luego nos la vendían más cara y ahora no nos la quieren vender. Y era porque los países industrializados, claro, ellos centraban la soberanía alimentaria para ellos y entonces no vendían el alimento para los países en vías de desarrollo. Entonces ahí es donde ha habido esfuerzos para que produzcamos lo que nos comemos en nuestro país, hasta donde sea posible la soberanía alimentaria. Entonces es algo que es muy importante, ustedes lo verán en el plan de desarrollo del MAC, está incluido varios productos, entre ellos la ganadería, como estratégicos, porque los ciertos casos que no sabemos si el día de mañana nos van a vender lo que nosotros necesitamos para comer, entonces tenemos que asegurarnos de producir hasta donde se pueda lo nuestro. Y eso implica también que la alimentación del ganado, tratar de que el ganado consuma más forrajes mejorados, ha habido investigaciones en ese sentido, que nosotros estamos también trabajando, y también hacer un manejo adecuado, que es un poco volver a lo que inclusive antes nosotros, era la forma que se producía anteriormente, por ejemplo, nuestros orígenes, nuestros indígenas. Y ha habido experiencias de que se les ha dado concentrado a los orígenes, y dicen, bueno, aquí está la alimentación para el ganado. Entonces me acuerdo que una vez yo fui a dar una charla y me decían, es que nosotros se echó a perder el concentrado porque nosotros no sabemos cuánto echarle, cuánto es que se le echa al ingeniero del ganado, es que nosotros no producimos así. O se les daban gallinas, se les decía, bueno, con los huevos usted va a subsistir de todo. Y cuando había una crisis de alimentación, ellos mataban a las gallinas y se la comían, entonces la idea es más bien, al revés, hacer un rescate de todo eso y adaptarlo a nuestros sistemas de producción. Y en la parte de salud, también tomar en cuenta lo que les mencionaba, que hay plagas nuevas, que ya lo tradicional de antes, las prácticas de vacunación y todo, tienen que variar dependiendo de cómo estamos viviendo ahorita nuestras condiciones. Y ahí es importante, en la siguiente lo van a ver, de que hay que hacer un manejo adecuado del forraje, del pasto. Y es pensar que el forraje es un cultivo más, es un cultivo nuestro. Pero sí quiero decirles que el pasto también retiene dióxido de carbono. No tengo como precisión de cuánto es la cantidad, pero sí retiene. Y uno de los problemas que he notado es que no manejamos los datos con mucha precisión. Hay valores que se dicen promedio, la liberación de metano, pero cuando usted trata de investigar un poquito más de dónde salieron los datos, no hay como mucha certeza. Sin embargo, lo cierto del caso es que hay que manejarlo como un cultivo, ver lo que es la carga animal y muchas veces hay animales que en nuestras fincas están haciendo nada, ya son animales muy viejitos o son animales que no deberían de estar ya allí, pero nos están haciendo una demanda importante. Entonces, cuando hay una crisis de alimentación, pues hay que priorizar acerca de qué ganado se le da a la alimentación. Pasamos a la siguiente y vemos que también hay que fertilizar lo que son los pastos de piso y manejarlos como un cultivo. Hay alternativas de alimentación y entonces todo está en que una parte importante es la planificación. Ahí va una foto donde ustedes ven dos extremos, ¿verdad? Qué diferencia ver el pasto verde de verlo así amarillo y es que hay un mal manejo de lo que son los propios recursos en finca. Una vez fui a una finca en Acosta y le digo, entonces le pregunté al producto, tenía 12 hectáreas. Digo yo, pero usted, ¿cómo ha sido el manejo de potreros? Sí, yo tengo dos potreros, me dice, en mi finca tengo dos potreros. En dos hectáreas, me dice, sí, sí, es que es la cosa a mí, ingeniero. De este lado tengo el ganado, cuando ya no hay pasto de este lado, entonces lo paso al otro lado y ese es el manejo de rotación que yo hago de potreros, ¿verdad? Y me acuerdo que después nosotros le dimos una capacitación, entonces él aprendió a dividir los potreros diferente para darle chance al pasto de que le brote. Entonces hay que volver a los fundamentos de un manejo adecuado. Vamos a ver el siguiente. Y hay que sembrar. Y recuerdo que en un congreso lechero hablaron de la necesidad de lo que son los sistemas agrocivo-pastoriles. Y se está tratando de que se produzca también con sombra, con árboles. Una vez andaba en una gira de acuacultura y íbamos a visitar una empresa, entonces dice el chofer de la microbus, ya vengo, voy a buscar una sombra para la microbus. Y se va el señor ahí, y era pampa, pampa, pampa. Bueno, la cuestión es que entramos a la empresa y cuando salimos esperamos con media hora y nos dice el señor de la microbus, es que no he encontrado ninguna sombra. Y es que esas son nuestras pampas. Entonces, hay que retomar e involucrar iniciativas como Guaya Verde, que es una iniciativa que tiene la UNED, que en su momento va a tener mucho más difusión y ustedes van a ver que hay posibilidades de que ustedes colaboren sembrando un árbol, viendo dónde está el árbol sembrado y demás. Y también a nivel de producción. Bueno, entonces, yo me acuerdo que ese congreso decía, bueno, qué bonito sería ver un lechero que fuera forestal. Aquí puse un nuevo término que son los lecheros forestales y es que el árbol cuando crece retiene más dióxido de carbono cuando está en crecimiento. Entonces, si tuviéramos una dinámica de que usted siembra el árbol, crece, rotala, vuelve a sembrar el árbol y crece, estaremos haciendo mucho por el cambio climático. Y qué bonito sería ver a ese lechero con otra calidad de vida que vendiera además de leche el mueble, ¿verdad? la silla, la mesa y que logramos esa combinación de cosas. Vamos a la siguiente. Está la siembra de leguminosas y entonces estamos haciendo investigación acerca de cosas como el gandul, el nacerero, el mar alfalfa y estamos haciéndolo en San Carlos, en el caso nuestro, con productores, siguiendo la dinámica que decía Ricardo anteriormente, con el productor. O sea, que yo no llego digo, tome, aquí está el palo de gandul, sino que lo sembramos juntos. En donde él dice y después vemos qué resultados tiene y nos ha ido bastante bien, ¿verdad? Creo que es una labor de convencimiento, pero que el técnico, el profesional tiene que hacerlo de la mano con el productor. O sea, no podemos simplemente imponerle alguna tecnología porque no lo va a adoptar. Está lo que son otras fotos de cosas que podemos hacer como la unificación, que uno lo ve muy poco y entonces después vienen las crisis como hace unos cinco años, una cosa así, que literalmente el ganado en San Carlos estaba muriendo, entonces tenía casi que abrir el hocico y darle con cuchara al concentrado porque no tenía energía para comer y es porque hubo una muy mala planificación del fenómeno del niño. yo pienso que ya hemos mejorado en eso y que este año va a ser un año menos sufrido sobre el tema, pero es importante la planificación. Está también lo que son los encilajes, hay diferentes silos, ahí vamos a pasar rápidamente lo que es el silo de trinchera, el siguiente, el de montón, en bolsa, silo de cincho, no crean que cincho es el señor que está ahí sentado, sino que así se llama la técnica, ¿verdad? Y la idea es aprovechar ese recurso pero planificadamente, nos ha costado todavía que haya esa cultura, si no hay comida en la sequía, pero nosotros planificamos, podemos utilizar el pasto, ¿verdad? Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, es una figura que ustedes ya han visto, pero es para retomar lo que son los sistemas agro-silvopastoriles, las fincas integrales también, ¿verdad? Que no sólo resuelven la parte de cambio climático, sino que también viene a resolver la calidad de vida de los que trabajan ahí, ¿verdad? Hay menos contaminación. Y vamos a la que sigue, la ganadería sostenible como opción, y recuerdo también, pues le digo que esta presentación es como un retazo de recuerdos, ¿verdad? Recuerdo también en un sistema de producción que era en Alemania y entonces el señor explicaba todo lo que hacía en la parte lechera, tenía gran cantidad de ganado, en eso dice, bueno, en realidad lo que más me deja a mí no es la lechería, sino la producción de electricidad, y entonces hacen un paneo así y toman el sistema que él tenía y resulta que con todos los desechos del ganado él lograba vender electricidad a toda una comunidad, entonces son alternativas que están ahí. Está también lo que es la alimentación, ¿verdad? Diversificar la alimentación de los animales, en otras palabras tenemos lo que se llama agroecología y yo el mensaje que les quiero dejar es que no sólo se trata de estas acciones para enfrentar el cambio climático, sino que significa darle una calidad de vida diferente, es hacer una producción en donde va a tener otros beneficios en la parte ambiental, en la parte del mismo productor, hay experiencias como en la costa de productores que han pasado a ser extensivos a tener un sistema diferente en fincas integrales y el mensaje es que la agroecología es una alternativa y generalmente siempre cierro estas charlas con un par de diapositivas, una es la de que el cambio climático puede ser un problema o una oportunidad dependiendo de cómo lo visualicemos, debemos de pensar diferente para resolver los problemas cotidianos y aprovechar más bien la oportunidad que nos da esta crisis que se ha vivido y de que se puede cambiar es el mensaje que yo le doy de que siempre hay una alternativa, generalmente en esta presentación quería cambiarla porque tenía unas imágenes de la selección de fútbol nuestra y de lo que vivió previo al mundial y lo que vivió después y yo voy a incluirles otro ejemplo de cómo cuando en nuestro país ha habido una conciencia gente decidida gente que tiene una visión que dice podemos quemar las cosas se ha logrado y ya no sabía cuál poner porque aquí tenía tenía la sub-17 que con pocos recursos logró hace poco ser la octava del mundo la inmunidad de Francia lo cual ni yo mismo lo creía pero lo logró hacer tenía para poner a Andrea Amador que siempre buscó cómo destacarse y terminó ganando el Giro de Italia una etapa el primer latinoamericano que logra eso tenía Frank Inchang y yo voy a contarles acerca de Frank Inchang cómo él en un momento visualizó ser astronauta la gente se burlaba de él y bueno lo que ha logrado en la NASA tenía Jiménez de Heredia para decirles que Jiménez de Heredia es el primer latinoamericano que tiene una escultura en el latinoamericano que tiene una escultura en el Vaticano así es y en fin de ejemplos hay muchos lo que significa que nuestro país si se pone como dicen popularmente las pilas puede lograr muchas cosas de hecho en Costa Rica es el primer país que va a emplear lo que es el nama ganadero y en café y que pues es algo que todos los países están como atentos a ver qué sucede así que nosotros podemos tener ese liderazgo y lograr un cambio muchas gracias ahora pasamos a la sección de preguntas ¿alguien tiene alguna consulta? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes esa escena que mostró y el comentario sobre la siembra de leguminosas y el énfasis en gandul yo soy panameño y el frijol nacional en Panamá es el gandul entonces se me hacen numeritos así como que sembrar gandul para el ganado ¿cómo pega en términos culturales? o acláreme en realidad cuál es el mensaje que no me quedó del todo claro sí bueno como está un poco aquí siempre es una carrera contra el tiempo pero sí claro yo tengo la experiencia del gandul porque casualmente nosotros tenemos un proyecto ya hace varios años desarrollado en San Carlos donde retomamos el gandul porque el gandul tiene diferentes cualidades entonces había un interés del Instituto Costa Rica de Electricidad que es el que se ha desarrollado prácticamente en el país llevando electricidad muchos lados de conservar las cuencas entonces se buscó un cultivo que tuviera características de que se conservara las cuencas pero que además fuera un beneficio para lo que son los productores ganaderos y demás el gandul tenía esas cualidades porque el frijol se podía consumir la raíz mejora el suelo lo que son los rastrojos se le da al ganado y entonces hacía una combinación muy interesante entonces bueno trabajamos como con siete variedades ahorita hay un trabajo que estamos haciendo de sistematizar los resultados que tuvimos tuvimos lo que es un banco de germoplasma por ahí en San Carlos y dimos seguimiento y la idea era fomentar ese cultivo de nuevo uno de los tantos que hay que están ahí perdidos y que tienen todas esas capacidades entonces por eso fue que lo mencioné gracias ahora con la sequía sobre todo en Guanacaste estamos promoviendo mucho el riego por goteo entonces quería preguntarle qué tan extendido bueno qué tanto se está usando desde su punto de vista esta tecnología bueno si hay iniciativas para fomentar lo que es el riego hay un proyecto para lo que es el sistema nacional de riego que hay en Guanacaste ampliarlo más hectáreas verdad si hay que hacerlo como más masificarlo más pero es una experiencia interesante todavía todavía no hemos pasado a manejar con conciencia lo que es el recurso hídrico y ahí valga la pregunta suya para hacer la conciencia de la necesidad de que haya una nueva ley de recurso hídrico que no lo hemos podido todavía lograr a nivel de la asamblea porque toca muchos intereses por medio eso cambiaría nuestra actitud porque el agua va a tener prioridad para el consumo humano y entonces sí que vamos a tener que valorar lo que es cada gota que se utiliza en la parte de agricultura pero sí es algo que es muy importante hacer conciencia en lo que es lo hemos visto con los razonamientos que hace la IA por ejemplo en varias zonas del país porque hay mucho desperdicio de lo que es nuestro recurso hídrico mientras que en otros países es muy apreciado como en Israel que cada gotita es muy valorado y falta hacer conciencia sobre eso bueno agradecemos al señor Rey y invitamos a la compañera Saided para que le entregue un pequeño presente aplausos aplausos y bueno ahora invitamos al señor David Smith, quien es el coordinador del Programa Institucional de Gestión de Riesgo de Desastres de la Universidad Nacional, quien nos dará la charla sobre gestión del riesgo. Esto es parte del bloque de gestión del riesgo. El señor Smith es máster en Sociología y licenciado de la Escuela Centroamericana de Sociología, ambos del Programa Regional del SUCA, licenciado en Psicología de la Universidad de Panamá, coordinador del Programa Institucional de Gestión de Riesgos de la Universidad Nacional de Costa Rica del 2010 a la fecha. Es el director de la Escuela de Psicología de la UNA en el 2009 al 2014 y 2004 al 2005, docente de los cursos de maestría y programas de posgrado en gestión de riesgo de desastres desde el 2004 en el ICAP UCR UNA de Costa Rica, UNAIN de Nicaragua y Perú, INCAP de Guatemala, OIT de Turín y FORIN de Taipei. Secretario Ejecutivo desde el 2005 hasta el 2008 del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, CEPREDANAC e integrante del Consejo de Gerencia de Resultados del Fondo Global de Reducción de Riesgos del Banco Mundial del 2007 al 2008. Director de Proyectos y Asesor Regional para América Central en Fortalecimiento Institucional y Gestión Local. Además ha sido director del Fondo de Población de las Naciones Unidas, oficina en Costa Rica y consultor del Programa Nacional de... Programa Nacional del PNUD en el área de combate de la pobreza. Es consultor e instructor en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Recursos Humanos en 1986 a 1996 y además es académico en el Consejo Superior Universitario Centroamericano SUCA y coordinador del Subprograma Cultural Regional de 1987 a 1992. También fue coordinador de proyectos regionales de 1983 a 1991 en desarrollo y éxito. Le damos un fuerte aplauso a don David que realmente tiene toda una experiencia en gestión de riesgo. Buenas tardes. No era la intención que me presentaran con una mini ponencia, yo mandé para que escogieran qué cosa decir de acuerdo con los intereses del evento. Recuerdo que una vez alguien me preguntó ¿y cuántos años tienes? Porque eran 15 años aquí, 10 años allá y otros 10 en otro lado. Muchas son paralelas. Bueno, para comenzar hay algo que quiero compartirles, atención un poco a ese ridículum que presentaron. Sí, soy psicólogo y actualmente coordino un proyecto sobre riesgo climático y agro en la región en Chorotega. Fui secretario ejecutivo de CEPREDENAC y mucha gente, la impresión que les da en principio es psicólogo. Pues me sirve para decirles que todas las profesiones están invitadas a trabajar esta agenda. El tema de la gestión del riesgo de desastre no es de ninguna disciplina en particular. Es de todas las disciplinas y cada uno debe encontrar su nicho y sobre todo entender, propiciar y generar gestión interdisciplinaria y de equipo. Tengo más de 25 años de trabajar el tema del agua y no soy ingeniero hidrólogo, pero lo he hecho con los ingenieros hidrólogos. Entonces nadie me mete goles, pero cuando el tema se pone espeso, grito, ingeniero. Claro, cuando tienen que entrar los que son especialistas. Y quizás la preocupación, una de las que más tengo es, en este tema están ausentes los economistas, economistas, pero economistas desde paradigmas alternativos, porque el tema es de recursos, de inversiones, de generación de ingresos, de desarrollo y de repente biólogos y químicos, arquitectas e ingenieras, no manejamos esa otra dimensión y hace falta. Alfonso Rey, ¿sí? Tengo la misma preocupación. Espero que me alcance el tiempo. Lo de José Miguel Corrales no nos aplica, no nos dicen que ya se acabó en dos minutos, pero tampoco hacerla de Fidel. El contexto en el cual se inscribe este tema de la gestión del riesgo es el que tenemos aquí al frente. Es un mandato concebir la gestión del riesgo y la reducción del riesgo de desastre GRD y RRD como componente del desarrollo sostenible. Y el tema se ha dinamizado, se ha hecho más complejo, pero a la vez más rico, al articular cambio climático y sobre todo adaptación al cambio climático, que es la urgencia política internacional y el tema relativamente débil en esta agenda, que es el análisis de vulnerabilidad, convoca a la gestión integral, gestión ambiental, gestión integral de los recursos hídricos, gestión del riesgo y desarrollo. Ah, y también como director del programa de la universidad, evidentemente hay una preocupación de cuál es el papel de las universidades en esto. Es lo primero que voy a compartirles. Hay una evolución conceptual en el tema que es importante señalar. Hay una herencia militar en todo esto. La gestión de la emergencia y del desastre es nacida del principio de seguridad nacional y de responsabilidad militar. Entre otras cosas, por el verticalismo y la eficiencia que se requiere y que es funcional en situaciones de emergencia y de desastre. En situaciones de emergencia y desastre, segundos son importantes. Y no hay tiempo para deliberaciones y me parece o no me parece. O acatas o no acatas, cumples o no cumples. Y muchas veces está de por medio una vida. Así fue que nació. Pero evolucionó de los años 60 y 70 de las comisiones nacionales de emergencia y los sistemas de protección civil a la gestión del desastre asumida en principio por el Sistema de Naciones Unidas y propiciada en todo el mundo por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con un problemita de herencia anglófona porque en verdad es el Disaster Management que se tradujo a gestión del desastre que no es exactamente igual literalmente porque el Management es más gerencia que gestión. Y América Latina y Costa Rica jugó un papel porque el énfasis de la red latinoamericana de estudios sociales en desastres tenía sedes en tres sedes, Lima, Perú, Bogotá, Colombia y San José, Costa Rica. Fue la entidad que a partir de múltiples deliberaciones a finales de los años 80 dio un golpe de mesa en la forma de concebir el tema cuando señaló que el desastre no es natural, los desastres son sociales. Y a partir de ese principio de que los desastres son sociales surgió la gestión del riesgo de desastre asumiendo que el riesgo es tanto natural como social. Es tanto una impronta de la amenaza natural como de la construcción social de vulnerabilidades. Y de ahí que se concibiera que habría que corregir que el desastre natural no era correcto decirlo así. A la altura del 2004-2005 y en la construcción, organización del segundo conferencia mundial se planteó el tránsito de la gestión del riesgo de desastres como concepto a la reducción del riesgo de desastre como compromiso. Y reducir riesgo de desastre supone tres cosas fundamentales. Identificar y caracterizar el riesgo primero, intentar controlarlo, segundo, y proponerse reducirlo o evitarlo en tercer lugar. Vale decir, del concepto se pasó a una delimitación mucho más operativa y de compromiso técnico, científico, académico y social. Esa es la evolución fundamentalmente. Y ya para la altura del 2015 es una articulación entre gestión del riesgo, reducción del riesgo de desastre, cambio climático y adaptación al cambio climático. En el año 99, con la 20 Cumbre de Presidentes de Centroamérica, hubo un aporte significativo y desde la esfera política del más alto nivel, Cumbre de Presidentes, articulando el tema de la gestión del riesgo a la planificación del desarrollo nacional, territorial, regional y sectorial. Desafortunadamente, en el discurso y en el concepto. Y aplica aquello del dicho al hecho hay mucho trecho, porque si revisamos el marco estratégico aprobado en octubre de 99, ahí está todo. Lo que hemos hecho de octubre de 99 para acá es cambiar la retórica, decirlo de una forma y otra, precisar en algunos casos, pero mucho discurso, mucho concepto, mucho taller, mucha conferencia, muchos acuerdos y algo así como 20% de ejecutoria. ¿Sí? Entonces, es parte de lo que tenemos pendiente. El quehacer desde la universidad, nosotros, no yo, nosotros, un equipo, lo definimos sobre cinco principios. La universidad tiene el compromiso de formar gente, profesionales, las nuevas generaciones, pero también investiga, genera conocimientos, produce herramientas e instrumental. ¿Sí? Pero también incide en la formación de opinión pública, en tanto que divulgue su quehacer y lo ponga al servicio de la sociedad. Eso da lugar a un componente como universitario, lo digo, y con mea culpa y bochorno, porque no es lo que prevalece, es la dimensión de servicio. Hay demasiada masa crítica en las universidades con competencias para dar mayor asistencia técnica a la sociedad y según sectores de interés y de necesidad y la universidad tiende a estar muy encerrada en sí misma. Esa dimensión de asistencia técnica en nuestro programa lo ponemos a prueba. Convocamos, nos metemos las narices en todos lados y ahí vamos, ¿verdad? Y a veces se nos complica la agenda porque estamos con el Ministerio de Salud por un lado, con Mideplan con el otro lado, con los sistemas nacionales de inversión pública y ahora con el MAG y el Instituto Meteorológico Nacional en Guanacaste y ustedes digan qué más, ¿verdad? Porque también tenemos una agenda municipal. Pero creemos que esa es la labor de la universidad y su compromiso. Y el quinto componente que es el que prevalece en todos lados que es la emergencia y el desastre, los preparativos y la respuesta tiene que ver con que la universidad también tiene un compromiso fundamental que es preservar su propio patrimonio y garantizar la continuidad de su servicio en tiempos normales y en tiempos de excepción. Y su patrimonio es el recurso humano, académico, administrativo y fundamentalmente estudiantil y también visitas. Su patrimonio son sus bienes, su infraestructura, sus instalaciones y los servicios que da. Todo ello como un compromiso de continuar per se dando servicio y existiendo. Y al respecto, un poco de la experiencia que me ha tocado vivir también, académicos, técnicos y científicos se quejan de que los políticos y empresarios no escuchan. en estos temas. Qué curioso, porque académicos, técnicos y científicos no le hablan a dirigentes políticos y empresarios y tampoco atienden sus inquietudes. Entonces, no escuchan pero no se les habla. ¿Sí? Tengo anécdotas al respecto muy en concreto de cosas que me ha tocado presenciar y vivir, pero esto supone también un ejercicio de decodificación. a veces desde la academia nos paramos al frente del lego, nos impresionamos con el discurso y la sapiencia y cuando terminamos aplauden, todo el mundo se va, pues nadie entendió nada y nadie sabe qué hacer con todo lo que se les entregó. Entonces, hay que decodificar y establecer mecanismos y canales de diálogo, no impresionar a la gente. Y igual se dice que este tema no permea la agenda del desarrollo, pero igual no se convoca ni se consulta a planificadores e integrantes de los sistemas nacionales de inversión pública a encuentros y discusiones. La semana antepasada estábamos en el Foro Nacional de Gestión del Riesgo y precisamente me tocó estar en la mesa, la quinta mesa de inversiones y uno esperaría que en la mesa de inversiones esté el Ministerio de Hacienda, el Sistema Bancario Nacional y el Sistema Nacional de Inversión Pública representado. Éramos 25 personas y de este gremio sólo habían dos. O sea que éramos otra gente hablando del tema de esos dos y algo ahí todavía no termina de funcionar. ¿Me explico? Es como una discusión hace como 10, 15 años que era una agenda indígena y estábamos en un gremio trabajando el tema indígena y cuando hicimos así no había ningún indígena. Entonces éramos otros hablando de ellos por ellos y para ellos pero ellos no estaban. Y en este caso se repite porque estamos hablando del tema de inversión finanzas, rentabilidad en tema de gestión del riesgo sin los que manejan el tema que son los financiistas la banca y los de inversiones. Y para terminar desde la academia la técnica y la ciencia investigamos hacemos estudios modelajes información pero hay una preocupación que debe subyacer ahí. ¿Quiénes son usuarios? me encanta hablar después de Alfonso que disculpe que lo personalice así el señor Rey pero nos dice si en San Carlos tal cosa y en tal lado tal otra disculpe hay mucha gente que habla parecido pero no salió del aula y de los textos y el ejercicio de la academia exige formación producción si muy de acuerdo pero tenemos que garantizar mayor incidencia social y política si un vínculo mayor con donde está la necesidad donde está la demanda y donde está la capacidad de uso de aquello que nosotros estamos generando y no es tan sencillo gestión del riesgo de desastre y reducción del riesgo de desastres tiene una plataforma teórico metodológica distinta al cambio climático de la adaptación al cambio climático me tocó hace años estar en una reunión de enlaces de cambio climático y yo coordinaba el grupo de enlaces de gestión del riesgo de desastre y después de media hora estar medio agarrado del moño fue que nos dimos cuenta que al decir enlaces estábamos hablando de cosas distintas porque era el mismo concepto enlaces de cambio climático enlaces de gestión del riesgo pero eran definidos distintos y asumían tareas distintas entonces al decir enlaces creíamos que estábamos entendiendo y no nos estábamos entendiendo y terminó siendo un pleito hasta que nos dimos cuenta en que estábamos ese tipo de cosas ¿verdad? y no perder de vista que el cambio climático es más global cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres tenemos que territorializarlo y definirlo en términos espaciales y temporales es una localidad es un sector productivo es un tiempo preciso que el cambio el cambio climático como injerencia global agrava esos escenarios es indiscutible pero se trabaja a dos niveles diferentes y me gusta compartir ahora sí un ejemplo concreto reunión del programa de reducción de la vulnerabilidad degradación ambiental y gestión del agua en Centroamérica financiado por la Unión Europea 20 millones de dólares para Centroamérica ¿sí? y sacando la calculadora que no era la mejor forma a cada país le tocaba como tres millones y medio para ejecutar y en Nicaragua reunión 2007 en mi condición de secretario ejecutivo de ese PREDENAC me tocó estar en una reunión presidida por la ministra de Ambiente y al inicio de la reunión 25 funcionarios de distintas entidades como las que por ahí anda la ministra simplemente preguntó David que nosotros Nicaragua el gobierno y su pueblo se incorporen al programa de reducción de vulnerabilidad y degradación y ta 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 significa que podremos reducir pobreza sí o no pregunto ¿cuánto tiempo tiene uno para responder a una pregunta de esas? el concepto y la retórica sí y la dimensión explicativa teórica no tienes 30 segundos para contestar obviamente la respuesta fue sí señora ministra y era un sí fundamentado no irresponsable pero por si habían dudas la señora ministra volvió y dijo muy bien sigamos porque si habían dudas sobre la pertinencia la reunión se suspendía ya el criterio político es pertinente sí o no si no es vámonos si es sigamos y eso se resuelve en minuto y medio entonces por un lado tenemos conferencias de dos tres días cursos de 16 17 18 semanas niveles de posgrado de grado toda una serie de cosas talleres intensivos de tres días pero la dimensión política de repente se resuelve en cinco minutos y si no tenemos capacidad de incidencia en esos cinco minutos es perdido y de la mano de esos otros tres ejemplos pregunto al auditorio ¿cuál es la ubicación institucional de la Comisión Nacional de Emergencia de Belice? ¿en qué ministerio está? ¿a cuál responde? era estamento de las fuerzas de defensa de Belice y lo cambiaron a un ministerio más o menos en 1990 88-90 ¿a cuál y por qué? 10 segundos para pensar ¿por qué? la Comisión Nacional de Emergencia de Belice responde al ministro de turismo está inscrito en el ministerio de turismo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la principal fuente de ingreso del país? y la concepción que prevalece en Belice respecto de atención de emergencia y prevención de desastres es que no se caiga el negocio ¿sí? siendo zona de está en la en la ruta de huracanes pero ¿alguna duda? principal proyecto en Jamaica a partir de 2008 proyecto de 5 años 2008-2013 gestión del riesgo de desastres adaptación al cambio climático y turismo ¿por qué? la amenaza de cambio climático es elevación del nivel del mar ¿qué pasa con las playas y el atractivo turístico de Jamaica si se cumple la premonición de cambio climático? entonces hacen gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en lo que más es de su incumbencia y el tercero responsable de la política y plan de gestión del riesgo en Panamá a partir del 2010 no es el Sistema Nacional de Protección Civil es el Ministerio de Economía y Finanzas por ley algo se nos está diciendo al respecto todos los temas ambientales todos los análisis técnicos científicos que de huracanes de suelos geológicos sismológicos vulcanológicos todo lo que quieren incluso los brotes epidémicos están siendo interpretados en términos de inversión recursos actividad predominante bienestar eso es lo que no se puede afectar entonces no son temas importantes en sí mismo sino importantes en tanto que hay una reverberación en el desarrollo social y en la cotidianidad de la vida y la aspiración de la gente y al respecto aquí me devuelvo a la academia tengo más de 15 años de trabajar el tema de gestión de riesgo ahí se dieron cuenta soy profesor invitado de más de un curso de maestría sobre el tema y participo en muchos talleres y encuentros y hace como unos tres cuatro años para acá estoy convencido de que cada día hay más personas que saben del tema más personas que hablan del tema pero no pasa nada sí entonces hay un estudio y allá si me devuelvo a mi campo de conocimiento actitudes y prácticas una herramienta desde la psicología impulsada por el programa Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNICEF el UNICEF y múltiples estudios hechos y los últimos en México y en Chile dan más o menos esos promedios frente a 85% de personas que denotan conocimiento cambio de actitud solo hay en 45% y prácticas concretas no pasa del 20% o sea en este tema no nos podemos quedar con el discurso el concepto la academia y los acuerdos hay que pedir hay que exigir y hay que promover acciones concretas y ahora el tema amenaza riesgo y vulnerabilidad esa es la tríada el tema del riesgo requiere el análisis sistemático de amenazas y la documentación de vulnerabilidades una de las dos mitades no da el conjunto y desafortunadamente técnica y ciencia está dedicada más o menos una relación 80-20 al análisis de amenazas pero el tema del análisis de vulnerabilidades si acaso llega al 20% y como esto es haciendo y viviendo pregunto al auditorio ¿cuál es la característica del riesgo hoy 9 de noviembre 4 de la tarde para NINFO de la UNED con aproximadamente 50 personas en este auditorio hoy aquí y ahora ¿cuál es el riesgo? vientos huracanados rarísimo un tornado que nos desteche jalado del pelo una inundación fuera del lugar un deslizamiento de adónde un brote epidémico un brote epidémico si alguien estornuda en la entrada uno piensa cómo va el viento si acaso entre broma y broma la verdad se asoma ¿cuál es el riesgo aquí y ahora ya para nosotros? perdón sismo e incendio y prefiero decir sismo que terremoto porque cuando uno dice terremoto fue que se cayó todo pero uno dice sismo fue que tembló fuerte y puede que no pase nada y más alguien se quiebre una pierna saliendo en carrera por la puerta ¿verdad? ¿sí? y la otra pregunta estas puertas abren hacia afuera ¿dónde está el letrerito que diga salida? ¿dónde está la zona segura? ahí veo el verdecito ese con la flecha ¿sí? pero allá veo el otro pero para quienes estamos acá desde elante aquí está el otro ¿sí? pero más adelante y espero que me dé el tiempo quiero terminar con algunas imágenes de lo que está construido en mi alma mater la universidad nacional como salida de emergencia seguimos eso supone análisis de situación ¿cuál es la amenaza predominante? en este caso es sismicidad o posibilidad de incendio en términos de materiales y focos de irradiación pero los parámetros de vulnerabilidad tienen que ver con diseño calidad de materiales y construcción entonces ahí hay una viga usted está como cerca de la viga ahí hay otra ahí hay otra de esta pared hay tres de la otra pared hay uno otro dos tres o sea alguien se ha puesto a pensar y a revisar así abuelo de pájaro qué garantía de diseño y construcción tiene esta instalación ese es el principio de documentar riesgo no porque tiemble sino porque cuando tiemble esto aguante concentraciones y variaciones de demanda y uso no es lo mismo el riesgo en este espacio con 50 de nosotros que con 250 entonces Zaidet a mayor éxito de la convocatoria mayor riesgo ¿sí? porque uno quisiera que aquí llegaran 300 personas a esta reunión automáticamente estaríamos en mayor riesgo con 300 personas como estamos ahora ¿sí? por el comportamiento del colectivo a la hora de una situación y un sobresalto cierren los ojos y hagan vuelta a sus oficinas todas todos nosotros ¿cuántos estamos operando hoy día cotidianamente en una oficina con 4 escritorios y 8 funcionarios y que fue diseñado para 2 escritorios y 2 o 3 funcionarios y encima de que hemos triplicado y cuadruplicado el uso tenemos libreros maceteros guindajos porque también hay que hacerlo agradable ¿verdad? y al salir de la oficina hay un mueble mal puesto porque está en desecho o sea esa es nuestra cotidianidad ¿sí? porque cambió la demanda y el uso y la infraestructura de soporte servicios instalaciones nuevas si de repente este mismo auditorio le meten una pared aquí otra pared allá otra y lo vuelven 8 a pocentos más pequeños contrario a como fue diseñado ahí donde nosotros depositamos nuestra confianza en que la institucionalidad y su organización tuvo las previsiones del caso y sabía lo que estaba haciendo ¿sí? ahora bien recuerdan el tsunami del océano índico diciembre 2004 ¿por qué Suecia península de escandinavia declaró que era el peor desastre para Suecia en 50 años? el tsunami del océano índico ¿verdad? el que deshizo Vandahache 250 mil muertos entre terremoto y ahogados y con impacto en Kenia y en Sri Lanka y al otro lado del océano índico para Suecia para Suecia era el peor desastre en 50 años por la cantidad de suecos que estaban vacacionando en el océano índico en diciembre 2004 que diciembre en el escandinavia es lo más y mejor del invierno entonces la gente busca los trópicos para calentarse ¿verdad? y vacacionar entonces vean cuál es la trama valorando riesgo que no tiene nada que ver con que yo esté ahí y me toque a mí sino cuáles son las articulaciones y el grado de conectividad de relaciones y acciones por consiguiente la reflexión gira en torno al riesgo como un constructo social ¿sí? es el resultado de procesos cambios acumulaciones y variaciones que tiene mucho que ver con los estilos de ocupación territorial uso de recursos actividades económico productivas resumen desarrollo hay una lógica interacción entre los factores de amenaza ¿sí? sismicidad huracanes temporales laderas inestables demás y la vulnerabilidad humana por espacios territorios y actividades y el riesgo no es un hecho el riesgo es una probabilidad que históricamente se nos confirma cada vez que se manifiesta eso es lo que lo hace más difícil porque para convencer incluso a sectores de autoridad política que se comprometan con el riesgo le estamos pidiendo que se comprometan con algo que puede pasar y puede no pasar corrijo que va a pasar pero no sabemos cuándo va a pasar ¿sí? y en un curso de prevención de desastres en COBE Japón 13 centroamericanos centroamericanas después de una semana era un curso de mes y medio después de una semana diez días nos incomodamos porque los japoneses no hablaban de prevención que fue el curso al que fuimos y comenzamos nosotros a preguntar ¿verdad? oiga y y la prevención ¿cuándo? al final de las primeras dos semanas comenzamos a sentirnos cada vez más así ¿verdad? cuando nos dimos cuenta que los japoneses no hablan de prevención lo hacen entonces no nos entendían porque no entendían por qué preguntábamos porque queríamos que dijeran y es que no entendíamos que nos los estaban diciendo desde el primer día porque era como ellos lo hacían y eso nos llevó a una reflexión colectiva entre los trece pensando en Centroamérica e ideamos una figura que les comparto y estoy hablando desde Guatemala hasta Panamá lo que prevalece en el Vox Populi es no va a suceder para los japoneses es todo lo contrario va a suceder entonces producto de eso nosotros reparamos en que nuestra gente dice no va a suceder uno dos si sucede no me toca tres si sucede me toca poquito ¿sí? y cuatro si sucede y me toca en serio salado entonces esa combinación inmoviliza no va a suceder no quiero que suceda si sucede poquitito si sucede bastante entonces fue que me tocaba ¿verdad? y así no sirve tampoco es el que le decía y así lo tengo quieto la vulnerabilidad habla de exposición susceptibilidad posibilidades y potencial hoy día hablan de falta de resiliencia que tiene que ver con ubicación de instalaciones asentamientos actividades diseños materiales construcciones ineficientes o han perdido su vigencia hablamos de agotamiento de los años de vida útil de cualquier obra perdón nos exasperamos con la platina si lo que pasa es que es una obra muy buena pero ya lleva 60 años si y tiendo a usar el puente debajo de los ledemas como ejemplo alguien vio el puente debajo de los ledemas ahora el 27 de octubre con las inundaciones el agua le pasaba por arriba y la comunicación entre Romo Ser y el y el hospital México estaba interrumpida porque no se puede cruzar porque el puente es bajito cortito en el cauce diría uno hoy mal hecho no tiene 70 años y estuvo muy bien hecho de acuerdo con la época la tecnología el conocimiento los materiales los diseños y hoy sigue Pochotón aguantando cualquier cabeza de agua de repente mejor puente no hay claro pero es de acuerdo con los tiempos el asunto sería que los puentes que hagamos hoy aguanten otros 70 años y funcionen igual ¿verdad? ah perdón y ahí muy importante el tercero las la acumulación de prácticas que deterioran y degradan suelos bosque agua instalaciones servicios que puede ser por sobreexplotación o por cultura e ignorancia pero muchas veces el riesgo responde a otras circunstancias y de la mano de la pregunta la relación desarrollo riesgo ¿por qué simplificamos y asumimos que un asentamiento nuevo es desarrollo? que una autopista es desarrollo que una nueva finca y actividad económica es desarrollo genera riesgos propios o los traslada a terceros convoca a gestión integral de riesgo de aguas ambiente eso no está en la impronta actual de lo que consideramos desarrollo y de cómo consideramos la planificación del desarrollo ¿sí? otra forma de hacer la pregunta ¿cuáles son las prioridades de inversión facilidades estratégicas actividades económicas etcétera etcétera que no pueden sufrir daño o interrumpirse por un evento el puente sobre el río seco entre puntarenas y cañas junio 2010 se lavó el encuentro entre la calle y el puente la carretera interamericana y el puente cuatro metros lavados no falleció nadie no hubo ninguna pérdida significativa cuál fue la trascendencia de ese lavado que se interrumpió y por qué se resolvió en 48 horas se interrumpió la comunicación vial terrestre entre México y Panamá por cuatro metros del puente del río seco esa es la trascendencia y el carácter estratégico de una infraestructura o un bien que puede estar o no en riesgo no es por la magnitud del evento sino por su importancia estratégica esos son los giros paradigmáticos de análisis que propone la gestión del riesgo en el cálculo y la planificación del desarrollo nacional regional local y sectorial porque este razonamiento en obras públicas y transporte infraestructura vial es totalmente secundario si estamos en energía y comunicación y nos trasladamos a agropecuario la lógica es otra o asentamientos humanos y agua la lógica es otra cada sector ocupa incorporarlo como patrón de análisis y planificación exposición perdón expresión de vulnerabilidad por pobreza y exclusión social pero también por riqueza expuesta y poco controlada poco racional y por concentraciones ciudad de panamá desarrollo o riesgo ¿cuántos lo ven como desarrollo impresionante? impresionante ¿eh? primera pregunta esa proliferación de edificios de 30 y 40 pisos ¿cómo se les abastece de agua potable? en muchos casos es el equivalente a un asentamiento de 400 casas 12 edificios pero además vertical ¿verdad? eso es un reto de de diseño y uso de recursos en este caso agua y en la eliminación de desechos ¿sí? sólidos ¿verdad? entonces eso es un realmente realmente es un embrollo ¿verdad? y eso y eso nos pone a enfrentar los escenarios de riesgo analizando amenaza y vulnerabilidad a diferencia de los escenarios de desarrollo donde uno está hablando de recursos inversiones productividad rentabilidad y las dos ecuaciones no se juntan no están siendo utilizadas cuando estamos hablando con el gremio de gestión del riesgo no está tomando en cuenta la gestión del desarrollo y cuando estamos convocando a los del desarrollo no piensan en riesgo entonces parte del reto y pensar fuera de toda la conceptualización todos vivimos con riesgo todos manejamos riesgo para nosotros para mí para acá no ustedes riesgo es la potencial pérdida de y como no somos perdedores sino ganadores intentamos reducir la probabilidad de perder al final de cuentas resumiendo y trabajando en comunidad con sectores múltiples esto es lo que entendemos por riesgo a ver quiero terminar Paya de la Estrella Bribri Bajo Chirripó 10 de noviembre 2014 darle el instrumental a la gente para que calculen riesgo en sus comunidades y sobre todo qué hacer ese es el tipo de cosas que salen qué necesidad organización comunal búsqueda de recursos acciones diseñar un plan y vean el primer responsable que asignaron la Asociación de Desarrollo Comunal la gente sí lo entiende como una premisa de desarrollo porque ahí está el comité local y municipal de emergencias pero primero pusieron la Asociación de Desarrollo ¿sí? y los escenarios de posible afectación para los frentes fríos 2015 no estamos hablando en términos abstractos generales estamos diciéndoles en noviembre se van a inundar en enero febrero y marzo porque viene frente frío pero además estamos en la época del fenómeno del niño entonces la inundación va a ser doble ¿qué van a hacer? y estamos en noviembre calculen planeen actúen ahora que se puede me robo dos minutos para ver las fotos finales paso de aquí ah bueno Parrita y Aguirre lo que no puede perder Parrita asistencia técnica 2011 respecto de inundaciones le pedimos tres prioridades nos dijeron dos y les insistimos tres y en primer lugar dijeron estamos capacitados estamos organizados y la inundación puso en evidencia que no estábamos bien organizados eso no puede repetirse porque cuando vino la inundación nos paralizó todo y la capacitación teórica en la práctica no se cumplió no se puede repetir y en segundo lugar pusieron la vida 18 inundaciones en los últimos 30 años un ahogado entonces ellos consideran que hay que salvaguardar la vida pero que ese no es el principal problema pero vean la diferencia con Aguirre lo que no puede perder Aguirre primer lugar la vida y de quien de los turistas porque porque el 60% del empleo y los ingresos lo genera el turismo un turismo digo un turista que fallece es una mancha en el expediente y la pérdida de atractivo vean la gente cuando uno los confronta y les da el instrumental y las herramientas no piensan en el terremoto no piensan en la inundación piensan en su gente y en sus principales actividades pero yo quería compartirles a ver aquí resolver un problema creando otro se venden lotes vean la urbanización detrás si vean la expansión si eso es encima de la cuenca digo el manto acuífero barba ese es el manto acuífero barba entre san rafael barba heredia san joaquín y belén si y esto lo confirma esos son 14 proyectos en la zona de la aurora si lo que antes era un bosque sustituto porque era cafetal ahora está sembrado de casas de zinc de teja de asfalto y cemento automáticamente aumenta escorrentías además de alterarlas aumenta caudales del río burío quebrada seca y provoca inundaciones en belén y no es porque esté lloviendo más sino porque está escurriendo más pero es resolviendo un problema de viviendas y esto sigue siendo el manto acuífero barba si ahora 2012 octubre puente del río de los incurables la hora se terminó y se entregó sin barandas y sin aceras porque la licitación no lo contempló entonces así tan sencillo un tecnicismo eso es construir riesgos innecesariamente e irresponsablemente la licitación no lo contempló no lo hicimos vean que hacen luego con la obra entregada y esta es la universidad nacional y con esto si termino ven la señora con el carry on que va ahí ahí a la derecha más al fondo de ella está la salida de emergencia de la facultad de ciencias de filosofía y letras y el que sale por ahí lo que tiene es un trepón de dos metros y encima con barandas para evitar que caigan los carros pero frena la persona que quiere salir porque la zona segura es la zona del parqueo entonces había que construir salida de emergencia y se construyó aunque sea disfuncional así se ve desde adentro si en una emergencia la persona que tiene que salir eso es lo que tiene que hacer salir y trepar ahí entonces ahí donde uno dice mejor no ser los primeros 10 porque los 100 que vienen atrás trepan sobre ellos esta es la salida de emergencia oeste del edificio 2 de ciencias sociales y ven el primer árbol el verá una cabecita ahí que va pasando si ese es porque pide más o menos metro 60 de caída si veanlo de la otra forma allá está la salida de emergencia y en 15 metros esa es la caída si o sea nuevamente no sean los primeros 20 en salir porque cuando frenan los 100 de atrás los tiran verdad porque eso no ven nada y el que va adelante sufre pero cuando advertimos de ese problema hubo un avance construyeron una salida le metieron graditas si estamos pero vean la esquina esa grada ahí con bueno no hablemos de personas con discapacidad y demás si esa es la salida este la otra era la oeste esa es la salida de emergencia y la zona segura es el parqueo pero aquí son casi dos metros y medio la trepada si o sea disculpen se cumple con la formalidad aunque sea disfuncional en la práctica entonces a tolillo con el dedo y engañándonos todos esta es la salida de emergencia del auditorio de estudios generales si ahí arriba está un señor con camiseta roja pero vean como es la salida de emergencia ahora lo vean más grave porque le vamos a cambiar la vista así es ustedes se imaginan salida de emergencia en un momento así de apremio coger por ahí cuidado que puede ser un susto y no una real emergencia y solo por el susto se malmata cuatro si y termino esta es la salida de emergencia a la vicerrectoría de vida estudiantil entonces de que trata este asunto la gestión del riesgo visión visión prospectiva un poquito más de coherencia y sobre todo funcionalidad no estamos engañando a nadie seamos realistas funcionales y que las cosas sirvan para lo que debe ser parte de mi agenda en la universidad nacional es andar con la camarita viendo eso y llamando la atención de que eso hay que corregirlo ¿por qué? porque la seguridad que está prevaleciendo es que no se roben nada que no entre el que no debe entrar que no salga con lo que no debe salir pero en un momento de apremio que hay que salir rápido eso no sirve gracias bueno agradecemos al señor Smith y no sé si hay al menos aunque sea una pregunta el compañero que tiene el micrófono buenas tardes muchas gracias por su presentación y vuestra si no la de el ministerio de salud es para irme en causa en causa de la vida y es muy frecuente y es responsable de ello del ministerio de salud y esa compañera que estaba a la par mía ella ha trabajado intensamente en este tema y por cierto también ella es responsable de parte del ministerio de salud por la quebrada seca río burío y de pura casualidad nos encontramos alguien de acueductos porque en las reuniones de quebrada seca río burío la gente de acueductos y alcantarillados brillan por su ausencia mi pregunta va direccionada en el sentido de que cómo podríamos mejorar esa comunicación interinstitucional intrainstitucional que ha sido un tema que hemos debatido mucho por ejemplo yo he estado trabajando con el tema de leishmania porque es una enfermedad con el cambio climático es una enfermedad que ha venido a crecer enormemente y estudié un poco la cuenca del zigzaola que es donde tenemos la mayor parte de los problemas compartidos con Panamá y viera que difícil yo tengo tres meses de estar convocando a a la a los investigadores de la universidad de Costa Rica a de la universidad nacional el que puede en esta fecha no pueden aquella etcétera entonces la pasé para enero y la y la y la leishmania es considerada de parte de la organización mundial de la salud como una enfermedad eh olvidada negligenciada hay trece la leishmania es una de ellas ¿por qué? porque es una enfermedad de talamanca de pobres no hay sindicatos no hay servicios de salud trabajan son poblaciones aisladas etcétera y el ministerio de salud y toda la organización sanitaria de este país la tiene abandonada entonces yo me he preguntado tantas veces ¿cómo hago yo para convocar instituciones eh a otros técnicos de otras instituciones de acueductos o de clínicas o de hospitales o de universidades eh o de la caja por ejemplo eh y que la gente llegue es decir ¿cómo podemos solucionar ese problema? esa es mi pregunta buenas tardes bueno no no voy a decir cómo se puede solucionar le voy a decir qué cosas estamos intentando hacer en otros frentes y en temas similares hay varias cosas que puedo decir rápidamente uno tenemos que sacar a la gente de su zona de confort ¿sí? pero sacar a la gente de su zona de confort suena grosero suena invasivo ¿verdad? ¿estamos? entonces supone desarrollar la maña para sacarlo de la zona del confort y sacarlo de la zona del confort supone básicamente asignar la responsabilidad en o sea no es que yo llamo para que vengan a hacer lo mío sino que advierto que eso es lo suyo y que podemos hacerlo juntos ¿sí? desafortunadamente tengo un colega de años Max Campos él era el secretario ejecutivo del consejo regional de recursos hídricos que esto lo discutíamos hace 10 años y decía Max David el problema en Centroamérica es que prevalece el síndrome 8-5-15-30 digo ¿cuál es el síndrome 8-5-15-30? entro a las 8 salgo a las 5 y cobro los 15 y los 30 o sea no le pregunten a qué llegó a las 8 ni qué hizo a las 5 cuando se fue Dios guarda el limitarle el 15 y el 30 otros lo llaman burocracia tenemos demasiada papelería demasiada tramitología demasiado peso en la cosa administrativa y final nosotros lo estamos atendiendo por lógica de proyectos y cuando decimos lógica de proyectos no importa los objetivos no importa los recursos no importa los esfuerzos sino los resultados y nos ponemos ponemos lo último adelante qué es lo que hay que garantizar qué es lo que hay que cambiar qué es lo que hay que construir qué es lo que hay que tener todo el esfuerzo para llegar ahí sólo se valora si se logró el resultado esperado invitar a colegas incluso a dirigentes y representantes comunales y sectoriales a que incorporen un poco el no es tanto lo que hablemos no es tanto lo que nos reunamos no es tanto lo que nos den o que pidamos sino que después de seis meses está el puente sí o no después de seis meses tenemos más maña para construir para sembrar lo que decía el señor Rey sí el productor y con eso termino estamos nosotros estamos realizando talleres en Río Naranjo de Bagaces en Liberia no recuerdo la comunidad en Ojanche y en Patio de Agua en Nicoya todos los dirigentes campesinos productores con los que estamos trabajando le hemos planteado que es el producto que a seis meses plazo le hace sentir que valió la pena hacer esto y todos se están apuntando a trabajar sobre lo que debe haber en seis meses y en algunos casos ya llevamos dos meses o sea es en cuatro meses y valorando vamos en esa dirección lo vamos a tener entonces no le digo que es la respuesta y que es la solución y que ya está pero sí enfrentando lo mismo que usted dice estamos obligados a buscarle la comba al palo y plan A plan B y plan C porque como que lo que se ha estado haciendo no resulta hay que hacerlo diferente y no es tanto ir a decirles sino invitarlos a que perdón y le decimos no traemos respuesta y no traemos soluciones traemos una propuesta de trabajo diferente y todos se han apuntado bueno agradecemos al señor David Jiménez y la compañera Saidel le entrega un recuerdo bueno hoy ha sido un día este el día número uno del primer encuentro de la UNED sobre gestión de riesgo cambio climático y sociedad participativa les agradecemos el que nos hayan acompañado y les recordamos que el jueves 12 sería el día 2 donde se expondrán los temas de recurso hídrico empleo verde y sociedad un aplauso para ustedes gracias por estar con nosotros gracias